Vámonos un poquito a revisar lo que es gestación múltiple. Multifetal debería ser, ¿no? Multifetal. Bueno, la multifetal es la presencia simultánea de dos o más embriones en una misma gestación. Todos en cavidad uterina o fuera de ella o combinado. Por ejemplo, ¿cómo se llama el embarazo ectópico y un embarazo intrauteroso simultáneo? ¿Embarazo? ¿Cómo se llama el embarazo ectópico en trompa y el otro dentro del útero? Pregunta examen, ¿ah? Embarazo Heterotópico Embarazo heterotópico, cuando uno está en la trompa y el otro está dentro del útero intrauterino. Bueno Por ejemplo, los embarazos dos fetitos, ¿no? Dos fetos. ¿Pueden ser gemelos o mellizos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Estos son los gemelos. ¿Ok? Son idénticos. Los gemelitos son los llamados monocigotos, que de un huevo cigoto se derivan dos, compartiendo la misma carga genética. Monocigotos o monovitelinos, que es lo mismo. Vesícula vitelina, es lo mismo. Si yo en un embarazo precoz veo dos vesículas vitelinas, ya sé que van a haber dos bebés ahí. ¿Ok? Es el 25%, la cuarta parte de los embarazos. Se originan de un óvulo y un espermatozoide con menor frecuencia por partición del material genético de un solo óvulo. Suelen ser del mismo sexo, igual fenotipo, por lo cual sus aspectos son idénticos. Incluso similar psiquismo y genética. Si a uno le tocó tener fibrosis quística, el otro también lo va a tener. ¿Ok? Por eso los trabajos de investigaciones utilizan este tipo de gemelos para que sean, desde el punto de vista genético, lo más parecido posible. Donde no van a poder manipular mucho es en el ambiente, ¿no? Si uno ha crecido en Perú y el otro se fue a Argentina y los han criado por separados, sí va a haber el sesgo del ambiente en donde han crecido, ¿no? Entonces no se olviden, de un huevito cigoto derivan ambos y comparten el mismo material genético, ¿no? Idénticos. Y por último tenemos el otro, el disigoto divitelino. El otro era monocigoto, monovitelino, 25% y el 75% son disigotos o divitelinos. Aquí se origina por la fecundación de dos óvulos. Ya no es uno solo, sino son dos óvulos de un mismo folículo o folículos diferentes y dos espermatozoides en un mismo ciclo menstrual. ¿Ok? Por eso de que estos son más frecuentes verlos, por ejemplo, en terapias de reproducción asistida donde hiperestimulan ovarios y en vez de tener un folículo dominante tienen dos óvulos y justo entra un esperma para cada óvulo. Ah, ya. Son dos. Suelen ser de diferentes sexos o pueden ser el mismo, eso es variable. Cada uno tiene sus propias membranas, dos cavidades amnióticas, tabiques con dos cobres, dos amnios. La circulación de cada uno es diferente. El parecido físico entre ellos es similar al de los hermanos de diferentes gestaciones y pueden presentar enfermedades genéticas distintas. Es decir, de que hay un parecido como si fuese tu hermano. No es idéntico como los gemelos. Estos son los mellizos. ¿No? Los mellizos. Simplemente de que han nacido ambos en un mismo embarazo. Y así tenemos. Bueno, esto es una exageración, ¿no? Es una exageración. Yo si veo esto me preocuparía a ver de dónde salió el otro. Son dos huevitos o cigotos, cada uno un óvulo, cada uno con su esperma y son dos seres completamente distintos genéticamente. El único parecido, son los mellizos, va a ser como cualquier otro hermano, ¿no? Entonces, el mecanismo de producción. ¿Por qué ocurre esto? Por poliovulación. Generalmente en pacientes que están sometidas a terapia de reproducción asistida. Ovulación de varios cigotos de forma relativamente simultánea. ¿No? Y por acá tenemos otro término. La superimpregnación, que puede ser superfecundación o superfetación. La superfecundación, cuando las ovulaciones se producen dentro de un mismo ciclo, separadas de hasta dos a siete días. Y la superfetación es cuando las ovulaciones precedentes son de ciclos diferentes. Esto, dije acá, no demostraron a especie humana, mentira. Hay tres casos ya publicados en internet. ¿Ok? Busquen ahí, pongan superfetación y van a salir. El último caso es del año 78, cuando yo nací. Entonces, superfetación. La superfecundación vendría a ser, ¿qué cosa? El mellizo. Ovuló una vez y dentro de dos a siete días ovula de nuevo la mujer en el mismo ciclo. Y cada ovulito con su propio esperma. Son bivitelinos o bivitelinos o bicigóticos. Cigóticos, ¿no? Lo que hemos visto. Pero a veces hay casos raros que se ve más en animales y ahora en humanos se puede ver por justamente lo mismo. La terapia de reproducción asistida, la manipulación de los óvulos, de los espermas y todo eso. Aquí ovula la mujer, lo fecunda, sale con el espermatozoide, ya creció el bebito, ha pasado dos, tres, cuatro semanas del embrión y vuelve a ovular la mujer. Entonces, tiene dos bebés de distintas edad gestacionales en un mismo embarazo. Y el último caso se diferenciaban en tres semanas. O sea, un bebito nació con 39 semanas y el otro nació con 36. ¿Ok? Eso se llama superfetación. Bueno, vamos a descomplicarnos la vida. Porque esos son casos ya raros, no creo que les vengan en el examen. Vámonos a lo que sí les viene a cada rato. Vamos a clasificar ese 25% que es un monocigoto o univitelino. ¿Ok? Los gemelos. A estos gemelitos, el que deriva de un mismo huevo cigoto, se puede particionar este huevito cigoto de tres maneras. Si la partición es precoz, a edad gestacional temprana, se llamarían los diamióticos bicoriónicos. Porque precozmente separan placenta y membrana amiótica. ¿Ok? Estamos hablando de los monocigotos o monovitelinos, ¿no? Entonces, acá va a haber dos placentas, dos sacos. Esto ocurre cuando la división, después del huevo cigoto, después de la fecundación, se da dentro de los tres primeros días. En la fase de blastómero, tras la fecundación, la frecuencia es el 30%. Estos. Entonces, van a ser bebitos cada uno con su propia placenta y en su propia membrana amiótica. Mono, perdón, bi-amnióticos, bi-coriónicos. Bi-amnióticos, propia membrana amiótica. Y bi-coriónicos, dos placentas, propia placenta. Si la partición se da más tardíamente, entre el día 4 y 8 de la fecundación, es decir, en fase de blastocisto, eso se llama los MOVIS. Mono-amniótico, perdón, mono-coriónico-di-amniótico. Es el más frecuente, fue por un examen, 65%. Entonces, como la partición se hace un poquito más tarde, comparten la misma placenta, la misma placenta, pero sigue cada uno en su membrana amniótica. ¿Ok? Por eso se llama mono-coriónico de placenta, pero bi-amniótico. Y el tercer caso es cuando la partición es más tardía. Después del día 8, acá pónganle 8, al día 13. Del día 8 al día 13, puede ser entre 7 y el 8, por eso sale así. Un por ciento, pero como la partición ya fue muy tardía, van a compartir más cosas. No solo comparten la placenta, sino también comparten el mismo saco amniótico. Aquí están separados los saquitos, y aquí están en uno solo. Por eso esto se llama mono-coriónico, por la placenta, mono-amniótico, porque es un solo saco. Los momos. Entonces, los bibis, los MOVIS y los momos. Los más frecuentes son los MOVIS, entre el día 4 y 8, después de la fecundación. Y por último, el cuarto, el cuarto tipo, es cuando ya es demasiado tardía la separación. Ya han unido placenta, ya han unido amnios, ya han unido partes del cuerpo. Y cuando deciden separarse, se encuentra de que ya están pegados una parte del cuerpo de los embriones. Eso se llaman los gemelos conjugados o los monstruos dobles. ¿No? Y de aquí derivan los famosos siameses. Acá se origina cuando la división es incompleta y se produce luego del 13 días de fecundación. Puede considerarse como una variación de gestación monocorial o mono-amniótica. ¿Ok? Cuando son simétricos, ya se llaman siameses. Acá cada uno de los gemelos se ha desarrollado completamente, pero han quedado unidos por alguna parte de su organismo. Según lo cual pueden ser teracófagos, que es el más frecuente. También fue pregunta examen. Es decir, son unidos por el pecho. Pechito con pechito, como en la foto acá. Los toracófagos. ¿Ok? Por la parte anterior. Tenemos los piófagos. Piófagos que están unidos por la parte posterior. Los craneófagos unidos por el cráneo. ¿Ok? Y los fetos, los monstruos dobles asimétricos. Cuando los gemelos se han desarrollado de forma parcial o han quedado incluidos dentro del otro. ¿Ok? O sea, no ha sido el desarrollo simultáneo en ambos que se han pegado, sino que uno ha desarrollado más y el otro o se ha incorporado dentro de este feto o se ha quedado por ahí unido, pero como un monstruito sin forma. Ahí vienen los teratomas, epignatos, teratófagos, los fetos bicéfalos, con tres o cuatro brazos. A veces sale un feto, una cabeza y tiene cuatro brazos. Los otros brazos eran del otro feto que lo absorbió, y se lo incorporó a su cuerpo. Estos son los asimétricos. Ahí tienen, estos son simétricos, son siameses. Craneófagos, toracófagos, los más frecuentes. Estos no sé cómo se llaman. Hay muchas variedades. Bueno, otra cosa que preguntan también sobre gemelos o mellizos. ¿Cuál es la presentación más frecuente que ofrecen al canal de parto a término? Lo más frecuente son la presentación cefálica, cefálica. ¿Ok? 42%. Le siguen los cefálicos podálicos. Cefálico, podálico. Cefálico, cefálico, parto vaginal. Cefálico, podálico, parto vaginal. Cuando el feto 1 es cefálico y el segundo es podálico. Si el feto 1 es el podálico, cesárea. Para que sea parto vaginal, el feto 1 tiene que ser cefálico, y el feto 2 puede ser podálico o puede ser transverso, y ustedes pueden realizar ahí la maniobra de versión interna. Cuando ya salió el feto cefálico, meten la manito por la vagina del útero y lo transforman en podálico al feto atravesado. Y sí puede salir por vía podálico el feto 2. Y los otros más raros son los dos podálicos o un podálico o un cefálico transverso. Esos son más raros. Entonces, cefálico, cefálico, parto normal. Cefálico, podálico, parto normal. Cefálico transverso se recomienda cesárea, pero puede realizarse versión interna. Podálico, podálico, siempre cesárea. Siempre cesárea. Esa pregunta ni la leemos. La presentación fetal más frecuente en el embarazo gemelar en el momento del parto es... Ah, ¿no es cierto? Lo acabamos de decir ahorita. Cefálico, cefálico. ¿Qué tipo de gemelos da origen la partición del disco embrionario más allá de los 12 días? Letra. Los monstruos dobles. La visualización ecográfica del signo teta en la membrana amniótica es indicativo de embarazo. Letra. Teta en T. Una placenta. Lambda o en Y. Dos placentas. Se abre la membrana sin Y. En cambio, cuando es una placenta es en T. Directo a la placenta. Y cuando son dos placentas en Y. O lambda. A ver. Gesta paras. Eso viene bastante. Mujer de 26 años acude a control prenatal. Nulípara con antecedente de un embarazo molar hace 14 meses y embarazo ectópico hace 3 años. Actualmente presenta gestación de 23 semanas con estudio ecográfico que revela embarazo gemelar. ¿Cuál es su fórmula obstétrica actual? Letra. Casa por aquí. Muy bien. Gesta 3 para 0020. Aquí la mola y el ectópico se consideran como aborto. En el penúltimo. La gesta cuando digan la palabra actual incluye el embarazo del momento actual. Cuando les digan antecedente océtrico no le incluyen la gesta actual. Cuando les digan embarazo o forma océtrica actual incluye el embarazo actual. Entonces ha tenido un 1, 2 y más el embarazo actual gesta 3. Si usted está controlando una gestante en labor de parto y detecta desaceleraciones tardías persistentes ¿cuál es la conducta a seguir? Letra. Muy bien. Cuchillo. Toque nomás esa área. ¿Por qué? ¿Qué patología se puede estar dando? O sufrimiento fetal o insuficiencia útero placentaria es indicación de cesárea. ¿Cuál es la medida más efectiva para reducir el riesgo de infección uterina por cesárea? Ahí siempre caen ¿Letra? ¿Letra? ¿Cuál? A D B A D B A A lavado de manos no se pasen ¿ustedes operan sin lavarse las manos? Eso es tácito eso no es una medida que se ha agregado para prevenir infección de eso es tácito eso no se agrega eso ya viene en cualquier cirugía del mundo me dicen D habilidad de estrés al cirujano bueno puede ser pero hay un factor más fuerte ahí B ¿no es cierto? Profilaxis antibiótica todas las cesáreas tienes que meter el antibiótico a todas profiláctica lo ideal es 30 minutos antes de la cirugía con cefasolina una cefalosporina de primera lamentablemente en mi hospital lo hacemos durante la cesárea o después de la cesárea debe ser 30 minutos antes la forma correcta es la profilaxis antibiótica obviamente que el lavado de manos está ácito o sea eso se ve en cualquier cirugía tienes que lavarte las manos eso no es la medida más efectiva es una cuestión que siempre debe llevarse a cabo la medida más efectiva es lo que tú estás agregando que habitualmente no se hacía en este caso antibiótico vámonos un poquito a parto pretérmino que eso viene bastante el parto pretérmino corresponde al nacimiento de 10 al 15% de los recién nacidos ok recuerden que la importancia de esto es porque continúa siendo la mayor causa de morbo y mortalidad perinatal y responsable del 70% de las muertes neonatales y el 50% de las secuelas neurológicas la prematurez peor si se asocia a ruptura membrana entonces no se olviden de todos los nacimientos 10 al 15% son pretérminos de los cuales contribuyen a la mortalidad el 75% y a déficit neurológico 50% el recién nacido pretérmino es aquel que está por debajo de la edad gestacional de 37 semanas es decir 36 con 6 días ese día es pretérmino no confundir con el peso ese edad gestacional bajo peso en nacer es el que está por debajo de 2500 hay tres conceptos que no deben confundirse RCU bajo peso en nacer y pretérmino menor de 37 semanas menor de 2500 gramos y quien es el RCU quien es el RCU el que está por debajo del percentil 10 pero patológico ya hemos hablado creo con ustedes sobre eso el que está por debajo del percentil 10 pero no patológico está sano ¿cómo se llama? pequeño sano o pequeño constitucional los papás son bajitos pero el que está por debajo del percentil y es patológico ese sí es retardo de crecimiento ahora se pueden superponer sí puede haber un bebito que ocupe los tres conceptos un pretérmino con bajo peso de menor de 2500 y que tiene RCU o los dos o uno o ninguno hay una clasificación enatológica del prematuro ¿no? el pretérmino prematuro extremo o el inmaduro también llamado inmaduro cuando le digan inmaduro o prematuro extremo es el que está menor de 28 semanas mayor de 22 porque si no se llamaría aborto ¿no? y menor de 28 el prematuro severo 28-32 moderado 32-34 y el prematuro leve 34 a 36 semanas el punto corte lo va a definir el manejo de neonatología ¿no? este es este clinical perinatology cuando sacan a los bebitos con RPM ellos sacan a las 32 semanas o que tengan 1800 gramos máximo 2000 gramos ¿por qué? porque a esta edad gestacional el bebito fuera miren la mortalidad como baja sobrevive más del 95% y todas las patologías asociadas a prematurez como el síndrome de restéria respiratoria hemorragia interventricular la sepsi y enterocolitis necrotizante bajan notoriamente ¿ok? bajan notoriamente de acuerdo el peso también depende del lugar donde estés donde la capacidad de los neonatólogos ¿no? vean ustedes como la mortalidad baja al 7% 8% con que llega a kilo y medio acá los neonatólogos nos piden que por lo menos llegue a dos kilitos para sacarlo eso va a depender del lugar de donde estés ¿no? factores de riesgo de parto pretérmino maternos bajo nivel socioeconómico las adolescentes las fumadoras las de bajo peso pregrávido que pesan menos de 40 kilos antes de salir embarazada sin control o bajo control prenatal tardío analfabetismo drogadicción estrés psicosocial violencia familiar alcoholismo infecciones maternas cérvico vaginales ITS EPI infección intraamniótica TORCH SEPSIS SEPSIS el nivel de infección por ahí preguntaron alguna vez a los residentes el nivel 1 es cérvico vaginal el nivel 2 es decidua deciduitis el nivel 3 es infección intraamniótica líquido amniótico y cordón y el nivel 4 ya está en el feto la infección ya es infección fetal o congénita cuando nacen con la infección congénita seguimos viendo problemas maternos que provocan parto pretérmino anomalías útero cervicales miomas incompetencia cervical etcétera hipotsia mujeres que tienen hipertensión mal controlada asma diabetes con vasculopatía mal controlada ¿no? fumadoras bebedoras etcétera antecedentes de haber tenido abortos repetidos partos pretérminos el exceso de actividad sexual gestantes con exceso de actividad sexual alto riesgo de parto pretérmino tienen que bajar un poco el ritmo que sean fieles pues fidelidad incierta ¿no? imagínense acá la típica ¿no? el cambio de pareja en los últimos 12 meses el haber cambiado de pareja trágico y heterogénico pues heterogénico cuando nosotros hacemos procedimientos y y reventamos las membranas provocamos hacemos un cono en una gestante y incompetencia cervical eso es heterogénico ¿no? bueno eso es una exageración un dálmata con un gatito gatito dálmata salen los multifetales y todo eso ¿no? embarazo múltiple malformaciones congénitas acá está un anencefálico aquí tienen un cíclope el cíclope existe ojo único óbitos fetales problemas placentarios placenta de inserción de bajas placentas blelamentosas eh suscepturiata circunvalatas etcétera bueno esa es la parte fisiopatológica del parto pretérmino chicos memoricen esas interleuquinas esto es para parto pretérmino para sepsis interleuquina 1 factor de necrosis tumoral alfa 6 y 8 ok estas 4 interleuquinas lo van a encontrar como mediadores lo preguntan ya en pregrado en pregrado ya están preguntando son mediadores proinflamatorios contribuyen a la inflamación contribuyen al reclutamiento leucocitario y liberación de enzimas degradativas de matriz extracelular ok contribuyen a que rompa cosas en este caso rompa membranas y desidua cuando se elevan estas interleuquinas reclutan polimorfos nucleares liberan elastas y desencadenan las contracciones y la ruptura de membranas el diagnóstico de parto pretérmino dolor pérdida de tapón mucoso flujo vaginal aumentado etcétera síntomas dos cosas signos perdón borramiento del cuello o acortamiento incorporación y dilatación del cuello uterino y según eso definan lo siguiente amenaza de parto pretérmino es cuando se dan contracciones entre las 22 y antes de las 37 semanas membranas intactas más una contracción uterina de 4 en 20 minutos 8 en 60 que tengan por lo menos 30 segundos de duración y con incorporación del 50% del 50% menos y una dilatación igual o menor de 3 centímetros esa es la definición de amenaza de parto pretérmino y la otra definición es trabajo de parto pretérmino que es la dinámica igualita que la anterior solo que los cambios cervicales son mayores es decir hay una incorporación mayor del 50% con una dilatación de 4 centímetros o más o hasta 2 centímetros si es que la incorporación es mayor al 80% doctor y por qué tanta exquisitez por qué porque esto con esto tienen una gran diferencia cuál es la diferencia de amenaza versus trabajo de parto pretérmino quién sabe cuál es la diferencia el manejo ¿cuál es el manejo? claro la tocólisis aquí va a pegar aquí ya no pega aquí maduras pulmón y lo aguantas aquí no lo para nadie nadie así le es tocolítico no lo para ya ok esa es la gran diferencia por eso es de que tiene esta variante no mira acá dice menor del 50% dilatación igual o menor a 3 y acá dice de 4 más dilatación ya es trabajo de parto no lo para nadie acá yo sí lo puedo parar todavía siempre y cuando la incorporación sea menos del 50 acá dice bacán dice 4 más con incorporación mayor de 50 pero si la incorporación ya es 80 más y ya con dilatación 2 ya no lo paras ya no lo por eso no es tan así cronometrado va a depender de la incorporación para evaluar la dilatación y así está escrito en los libros y en el ACOG ¿sí? en el examen físico el examen digital es muy subjetivo varía entre el observador ecográfico es barato económico y es más objetivo más preciso y en la ecografía ¿qué voy a medir? la longitud del cuello terino orificio cervical interno o externo que sea longitud larga que pase idealmente más de 35 milímetros más de 35 milímetros yo puedo evidenciar la fanalización o sea se está tunelizando la membrana está disecando el cuello terino eso se llama tunelización o fanalización y cuando yo lo tenga tengo que medir el largo el ancho y lo que me queda lo que me queda del cuello remanente justo el domingo he operado una paciente que le he hecho cerclaje porque tuvo esto una amiga es y doctor ¿funciona eso? sí eso está demostrado en 20 mil artículos hay metanálisis ok donde se demuestra que una longitud en este caso toma punto corte 25 miren cuando mide menos de 25 el riesgo relativo se triplica de parte de que se produzca el parto pretérmino y cuando es menor eso es hasta la edición de semana y se cuadruplica cuando es mayor de 23 semanas el punto corte lo determina el riesgo de tener parto pretérmino si es una mujer con alto riesgo con 25 ya está el punto corte y si es una mujer de bajo riesgo con 35 con 35 esta es la fanalización acá no hay fanalización en T acá hay fanalización en Y acá hay fanalización en B chica y acá en U ya está a punto de abrirse el cuello en orden en T Y B chica y U hay un índice tocolítico de Gruber para ver el pronóstico de que pegue la tocolisis va del 0 a 24 puntos con 10 o menos obtiene éxito en la tocolisis y llegan a término hasta un 85% este es el índice miren los parámetros longitud de cuello dilatación del osis dilatación del osis posición del cervix consistencia altura de presentación la frecuencia de las contracciones y la intensidad le asignan un puntaje y evalúan de 1 a 4 puntos solamente basta con reposo por ahí que le agregan un tocolítico bioral aunque dicen novenoso un nifeipino va bien con 5 o 10 puntos hospitalícenla y el tratamiento parenteral nosotros usamos siempre bioral así hospitalizada el nifeipino nos va muy bien pero el grado 3 o cuando hay membranas o mayor de 10 puntos ya no lo para nadie el riesgo el éxito de la tocolisis es muy baja ningún tratamiento lo hace llegar a término ok podrías ganar un par de días para madurar el pulmón del bebito pero no más fibronectina ya están preguntando en los exámenes la fibronectina es un marcador es un es un polisacario que se pega pega la decidua con las membranas y cuando haya una noza que me va a provocar activación de parto pretérmino las interleuquinas que hemos hablado y todo eso inflamatorio infección se elevan normalmente está elevado al inicio del embarazo pero después de las 20 semanas casi ya no debe haber elevada la fibronectina y si está elevada es porque el riesgo de parto pretérmino se viene hay una noza que me está provocando como por ejemplo la corinionitis miren fibronectina altísima al inicio y después de las 20 semanas debe estar baja y antes de iniciar el trabajo de parto a las 36 35-36 se vuelve a elevar antes de iniciar el trabajo de parto si se eleva antes es porque va a iniciar el trabajo de parto el punto corte es 50 el punto corte es 50 50 50 nanogramos por mililitro con más de 50 ya me indica alto riesgo de parto pretérmino ese es el punto corte 50 el otro marcador que es fácil es el estrio salival porque el estrio salival ya hay test saliva test en Chile por ejemplo lo venden en Perú todavía no lo venden ¿no? en cambio la fibronectina es muy cara hay que hacer PCR para detectar en secreción fibronectina en cambio aquí no el estriol se eleva un mes antes de iniciar el trabajo de parto si se eleva en pretérmino es porque el riesgo de que haya parto pretérmino es muy alto ¿y cómo se dos el estriol? con la saliva puede ser sanguíneo ¿ah? pero ha salido antes con la saliva para que no se esté pinchando con valores mayores a 2 a 2 es alto el riesgo de parto pretérmino de parto pretérmino a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 Gracias.